Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Logro ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, buenos días. Hoy tenemos un capítulo en el podcast, un capítulo especial, donde vamos a hablar de unos resultados que hemos obtenido dentro del proyecto europeo REVERT, en el cual estamos involucrados. El proyecto REVERT, os recuerdo muy brevemente, es un proyecto que está relacionado con la medicina personalizada y donde estamos participando. Ahora os comentaremos un poco más de detalles y vamos a hablar principalmente de un software que hemos desarrollado dentro de ese proyecto y donde tenemos el placer de tener hoy como invitado a Antonio Jesús Banegas Luna. Hola, Antonio. Hola, Horacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación a venir aquí a contar este maravilloso trabajo. Y, antes de nada, quisiéramos agradecer especialmente al estudio de Radio y Televisión UCAM por permitirnos el uso de sus instalaciones para poder realizar la grabación de este episodio donde vamos a contar hoy la investigación que hacemos en el UCAM en este proyecto. Entonces, muchas gracias por permitirnos usar las instalaciones y por el posprocesado que vais a hacer luego tan maravilloso. Muchas gracias. Bien, obviamente también agradecer al proyecto REVERT por la financiación que nos está permitiendo llevar a cabo este proyecto. No me voy a meter mucho más en detalle en comentar este proyecto porque lo hicimos en un episodio previo del podcast. Os pondré el enlace en las notas del programa, pero como comentábamos antes, muy brevemente sí que lo vamos a introducir un poco. La idea del proyecto es el desarrollo de métodos de Machine Learning interpretable para investigar en el contexto de la medicina personalizada en relación al cáncer. Entonces, es un proyecto en el cual están involucrados cerca de 10 partners de diferentes países y nuestro grupo de investigación dentro del UCAM a lo que se dedica es al desarrollo de algoritmos, al desarrollo de software para procesar bases de datos que están utilizadas en este proyecto y obtener nuevos biomarcadores, nuevas reglas que sean interpretables. Ahora nos contará Antonio qué quiere decir todo esto, muy importante, que sean interpretables para que luego los médicos van a realizar un ensayo clínico donde todos los algoritmos que se van a generar aquí van a ir a un ensayo clínico. Es decir, las reglas, el análisis que estos realicen, de aquí se van a intentar obtener unas reglas que luego van a ser procesadas por los médicos y entonces ellos van a tomar una serie de decisiones para que más tarde se realicen esos ensayos clínicos con pacientes de cáncer y a los que se le administrará una serie de combinaciones de fármacos ya conocidos en el contexto del cáncer colorectal. Bueno, pues ya hemos introducido un poco el proyecto. Hoy vamos a hablar del software que hemos desarrollado para esta parte del proyecto. Ya os digo, si queréis conocer más sobre el proyecto pues os remito a ese capítulo anterior. Y bueno, tenemos hoy a Antonio Jesús Vanegas Luna. Bueno, Antonio, ¿te puedes presentar un poco? Comentarnos quién eres, cómo has llegado aquí, cuáles son tus intereses, un poco de todo. Bueno, primero de todo muchas gracias por la invitación a este episodio y a poder divulgar un poco lo que estamos haciendo en este proyecto. Bueno, pues yo actualmente soy docente e investigador en la UCAM, imparto docencia en el grado de Ingeniería Informática y soy también investigador miembro del grupo BioHPC de aquí de la UCAM que tú bien conoces. Un poco. Y bueno, pues para llegar hasta aquí he pasado por diversas etapas en mi vida. Yo estudié ingeniería técnica en informática de gestión hace ya años. Una vez finalizado ese primer ciclo, pasé al segundo ciclo, a la Ingeniería Informática. ¿Dónde estudié ingeniería? En la Universidad de Murcia. Vale. Sí. Las dos. Las dos. Una vez finalizado el primer ciclo, pasé al segundo hasta completar la Ingeniería Informática y en ese momento decidí dar el salto al mundo laboral. Empecé a trabajar por diversas empresas de por aquí de la región. Y perdona, ¿por qué decidiste dar el salto al mundo empresarial y no intentar dedicarte a docencia, etcétera? Bueno, supongo que son cosas de la edad. En ese momento el cuerpo no me pedía estudiar más, me pedía trabajar. Y bueno, era un momento en el que también el trabajo en informática estaba en una etapa muy efervescente, muy emergente. Había mucho trabajo y bueno, la verdad es que en ese momento me apetecía lanzarme al mundo laboral. Y como te decía, bueno, pues estuve varios años, bastantes años trabajando por aquí por Murcia en diversas empresas, bueno, con proyectos para administración pública y tal. Y pues al cabo de unos años pues cosas que pasan, llegaron las crisis, los problemas, surgió la oportunidad de salir fuera a trabajar. Y ahí fue cuando ya decidí dar el paso y dar el salto. Primero surgió un proyecto en Chile y bueno, pues me fui para allá unos meses. Estuve por allí trabajando. Fue bastante duro, muchas horas de trabajo, el cambio horario para hablar con la familia, un poco complicado. Pero bien, fue una experiencia muy enriquecedora, fue interesante. Y ya cuando volví ya no había oportunidad de seguir en ese proyecto y surgió otro de manera totalmente inesperada. Inesperada, es decir, totalmente al azar. Sin haber buscado tú, te llevó a ti el proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo buscaba trabajo de nuevo, pero surgió la oportunidad de trabajar para la Comisión Europea. Y sinceramente no apostaba yo mucho porque me fueran a elegir. Pero sí, finalmente tuve suerte. Fui a hacer un par de entrevistas y en septiembre del 2013, si no recuerdo mal, pues me llamaron. Me dieron la oportunidad de unirme a la OIB. La OIB es la Oficina de Infraestructura y Logística de Bruselas. Tienen un departamento de informática que se encarga de todas las tareas, ¿vale? Un departamento interno propio que se encarga un poco de llevar y de desarrollar aplicaciones que utilizan en esa oficina. Aplicaciones del tema gestión de espacios, asignación de espacios en edificios, gestión de guarderías, en el que yo estuve trabajando bastante tiempo. Y bueno, pues di el paso y el paso duró casi siete años. Fue un paso largo. Y bueno, la verdad es que allí participé en varios proyectos relacionados, como te digo, con el tema de la gestión de guarderías, aplicaciones de guarderías, cobro del importe a los, digamos, a los padres y tal. Y la verdad es que fue muy chulo, una experiencia muy chula. Aprendí muchísimo y bueno, al final, pues bueno, lo que pasa, al final de casi siete años dando vueltas por ahí, pues apetecía volver. Y perdón Antonio, ¿qué fue lo que más te impactó en enseñanzas técnicas de lo que viste allí? No, no sé. Ver otro ambiente de trabajo diferente al que puedes ver en España, porque como puedes comparar España con Chile y con Bélgica, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó en términos positivos y negativos, si se puede saber? En términos positivos, sobre todo la diferencia cultural. Habíamos, éramos un grupo bastante grande de gente y te diría que casi de lo que menos había eran belgas. Aunque sea curioso, había gente de distintos países, Francia, Italia, Portugal, varios españoles. Y al final esa mezcla de culturas y el poder habituarse uno a los métodos de trabajo de otra gente también, pues fue bastante chulo, como te digo. En términos negativos, pues ¿qué te voy a decir? A ti que has estado en Alemania, el clima era horroroso, llovía, hacía frío y siempre oscuro. Mucha diferencia con el sol que tenemos aquí en Murcia ya en estas fechas. Eso fue lo peor. Claro, claro. Eso es difícil de llevar siendo de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se lleva bastante mal. El tema de la comida también cuesta habituarse. Aquí se come bastante bien en comparación a lo que se ve por ahí. Muy bien, que se sepa. Y bueno, como te decía, al cabo de casi siete años pues ya apetecía volver, estar por aquí ya con la familia definitivamente. Y surgió primero la oportunidad de unirme al REVER como investigador. Y bueno, pues aquí me vine a intentar aportar lo que pudiera al proyecto y a unirme aquí a la UCAM. Y luego pues ya hace poco surgió también la oportunidad de impartir docencia y compaginarla con la investigación. Y bien, la verdad es que muy contento hasta ahora. Actualmente eres docente, ¿en qué grado? En el de Ingeniería Informática. ¿Y desde cuándo? Pues desde septiembre, este año he empezado con la docencia. Muy bien, a tiempo completo. A tiempo completo. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, y además compaginando todavía, compaginando con la investigación. Sí, compaginándolo. Ahora comentaremos algún artículo que ha salido en este curso. Ya queda poco tiempo para la investigación, pero bueno, se van buscando ratillos. Es interesante y siempre se busca un ratillo. Muy bien, muy bien. Pues sí, estamos. Pues nada, entonces ya, Antonio, empezamos el proyecto REVER. Empezamos con Antonio Jesús. Esto empezamos oficialmente en, si no lo recuerdo mal, algo así como que fue marzo de 2020, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos en marzo. Bueno, el proyecto creo que estaba empezado un pelín antes, pero yo me uní ya en marzo y estaba empezando. Sí, sí, sí. El proyecto empezó oficialmente el 1 de enero de 2020, ¿vale? Antonio se incorporó a principio de marzo o febrero, ya no me acuerdo. Marzo, a principio de marzo. Correcto, ¿vale? Y nada, empieza el proyecto a mediados de marzo de 2020. Ya sabéis lo que pasó. Y bueno, y entonces es un proyecto que realmente ha comenzado en el confinamiento, ¿vale? Y entonces lo primero que empezamos a hacer en el proyecto fue una revisión del estado del arte, de qué es lo que se había hecho en temas de... porque como comentábamos antes, es un proyecto bastante amplio, tiene un presupuesto de 5 millones de euros, participan, lo digo de memoria, 7, 8 o 9 países diferentes. Porque cada uno tiene un rol diferente. Nosotros nos ocupamos de la parte del Machine Learning y lo primero que hicimos al empezar el proyecto fue realizar una revisión del estado del arte, de lo último que se había aplicado en contexto de cáncer y Machine Learning y sobre todo de la parte de interpretabilidad. Porque esa parte de interpretabilidad es muy importante para este proyecto. ¿Nos puedes explicar un poco, Antonio, primero en términos generales, luego ya profundizaremos un poco qué quiere decir esta parte de interpretabilidad y qué supone para este proyecto? Bueno, la interpretabilidad o explicabilidad, hay todavía bastante discusión sobre si los dos términos son los mismos o no. Pero bueno, lo utilizaremos indistintamente. La interpretabilidad básicamente consiste en aportar información sobre cómo un modelo, por decirlo de alguna manera, un modelo de Machine Learning o de Deep Learning, ha sido capaz de llegar a una cierta predicción. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de modelos, pues le damos unos datos de entrada y nos proporcionan una salida. Nos dicen, pues si en nuestro caso concreto, pues si un paciente tiene más o menos probabilidad de sufrir una enfermedad, pero no nos dice cómo, no nos dice qué ha pasado dentro de ese modelo, qué cálculos ha hecho o a qué datos de entrada ha sido a los que han prestado más atención para determinar esa salida. Entonces, la interpretabilidad consiste en intentar revertir ese proceso desde la predicción final hacia los datos de entrada para ver qué ha sido a lo que el modelo le prestó atención. Es un poco... Podemos imaginar el caso en el que a un médico le llega una analítica, le metemos a nuestro modelo los datos de la analítica y simplemente nos dice, pues por ejemplo, si tenemos diabetes o si tenemos anemia, pero no nos dicen qué se ha fijado. No sabemos qué marcadores de esa analítica son los que hay que ver. Con lo cual, la interpretabilidad consiste en determinar qué ha mirado el modelo, por decirlo de alguna manera, para saber si tenemos anemia o si tenemos diabetes, porque para el médico eso es información relevante, poder saber eso. Exactamente, porque hasta ahora, para la audiencia que no sigue los temas de Machine Learning, hasta ahora, bueno, ahora mismo, ¿cuál es el hype ahora mismo? El hype ahora mismo... Hype quiero decir cosas que estén de moda en el ámbito de la tecnología. No sé si ahora el mayor hype es el metaverso o las criptomonedas o cosas de este tipo. Parece que se está empezando a dejar de hablar un poco del Big Data y del Machine Learning, pero yo recuerdo cerca de 2013 el tema de Deep Learning empezó a surgir ahí y bueno, yo creo que has tenido ahí un plató de, no sé, unos cuantos años ahí que ha estado en boga, pero lo que no se decía entonces, que en relación a lo que comenta Antonio, es que todos estos métodos funcionaban bien en determinados contextos. Hay que leer también a veces la letra pequeña, pero nunca se hablaba de que los métodos no te explicaban ese por qué, que es por lo que acaba de comentar Antonio, ¿no? Y ahí estamos en una parte nueva que se está investigando ahora muchísimo. No te puedes fiar de las máquinas, ¿no? Yo no sé si lo compararía. En el tema de los coches automáticos, los coches de auto, estamos hablando de Tesla, ¿no? Los self-driving cars y todas estas cosas. Es muy importante entender por qué el coche, aunque se entrene con imágenes, toma ciertas decisiones por la repercusión que puede tener en la vida de las personas. Si el coche se equivoca, ¿por qué se ha equivocado? Para intentar mejorarlo, etcétera, etcétera. Y aquí estamos en un tema parecido en el contexto de que no es un algoritmo que va a jugar a videojuegos, sino que va a predecir un tratamiento farmacológico para personas, ¿vale? Y además debemos entender por qué lo dice el algoritmo, ¿no? Entonces es un tema importante. Y bueno, como comentábamos, primero hicimos esa revisión de la literatura en todo campo científico. Cuando te pones a trabajar en un contexto nuevo, muy definido, en un tema nicho, lo primero que tienes que hacer es no reinventar la rueda, ver lo que se ha hecho antes, ¿no? Y eso es lo que hicimos, etcétera. Entonces cuéntanos un poco, Antonio, ¿qué es una revisión para la gente que no lo conozca? Porque estamos hablando de investigación, ¿qué es una revisión, cómo fue el proceso, cuánto duró? No sé, cuéntanos lo que tú quieras de ese artículo. Bueno, una revisión, como has comentado, como bien comentas, es ver, buscar información, literatura de qué se ha publicado, qué se ha hecho ya, qué ha quedado por hacer, qué ha dado buen resultado, qué ha dado mal resultado, para intentar acabar aplicando lo bueno que ya se sabe y no reinventarlo e intentar evitar los errores que han cometido otros. Entonces nosotros comenzamos por la parte de búsqueda de modelos aplicados a cáncer en general. El REVER está centrado un poco más en el cáncer con los rectales. Nosotros empezamos buscando aplicaciones del Machine Learning y del Deep Learning a casos de cáncer. Una cosa, perdón, Antonio, porque has comentado una cosa interesante y la audiencia a lo mejor se lo está preguntando. Has comentado el Machine Learning y el Deep Learning, porque mucha gente lo asocia o lo asimila. ¿Cuál sería, en tu opinión, las diferencias? Porque esto es un tema de controversia. Las diferencias, ¿cómo ves esa separación entre Machine Learning y Deep Learning? ¿Y por qué? Bueno, esto es un tema que también lleva bastante discusión y hay muchas opiniones. Para mí el Machine Learning son métodos más estadísticos, por decirlo de alguna manera. Métodos más matemáticos, pero que tienen una cierta base en matemática clara detrás. El Deep Learning es algo más complejo, más oscuro, y está más centrado todo en la parte de redes neuronales y todas las variantes que hay de las redes neuronales. ¿De acuerdo? Está más basado en simular el funcionamiento del pensamiento humano, con neuronas, con conexiones, etc. Y es más complejo. También tiene una base matemática fuerte detrás, pero funciona de otra manera. No son el mismo tipo de modelos. Vale. Y esa diferencia de funcionamiento, ¿qué implicaciones tienen? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia de funcionamiento? ¿Y cómo afectan a la capacidad de predecir de esos métodos? Es decir, ¿hay algo que un método de Deep Learning pueda predecir que un método de Machine Learning no, o al revés? ¿O por qué? Porque tiene que haber una razón detrás de todo esto, ¿no? En teoría, los métodos de Deep Learning son útiles cuando la función, por decirlo de alguna manera, el patrón que se intenta buscar en los datos, no sigue una estructura demasiado lineal. El Machine Learning intenta buscar o suele encontrar patrones más o menos lineales, más o menos sencillos, por decirlo de alguna manera. Mientras que el Deep Learning se utiliza para encontrar patrones más complejos, más ocultos en los datos. Además, tiene variantes, como por ejemplo las redes convolucionales, que sirven para trabajar con imágenes, cosa que en el Machine Learning es menos habitual encontrar. El procesamiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje, para encontrar patrones de texto, para generar texto nuevo a partir de textos previamente estudiados. Entonces, digamos, son algoritmos más complejos para problemas más complejos que el Machine Learning no es capaz de solucionar. Y ahora es un campo en plena ebullición, perdón, es un campo porque hemos hablado antes de Tesla a los coches automáticos, que bueno, yo no me lo creo todavía. Es procesamiento de imágenes. Básicamente, es procesamiento de imagen puro, aunque yo también entiendo que, bueno, esto lo podemos, esto puede ser otro episodio, en realidad. Entonces, no nos metamos en eso, pero efectivamente, lo que estás comentando del texto, no sé si habéis escuchado lo que está saliendo últimamente sobre GPT-3, Wall-D o Wall-E, o no me acuerdo cómo era, que es impresionante todos estos sistemas que generan texto automático. Bueno, una pasada, pero yo creo que la audiencia ya se puede hacer una idea de las grandes diferencias entre Machine Learning más clásico y todo el potencial que tienen estas técnicas. Es impresionante. Vale, pues ya hemos explicado un poco y perdón que te cortara antes, vale, pues seguimos. Este estábamos hablando de esa review, Bueno, sí, como decía, lo que hicimos fue identificar una serie de pasos frecuentes que se habían reportado en la literatura en los que se solía aplicar técnicas de Machine Learning y tal. Por ejemplo, predecir si un paciente a partir de unos ciertos marcadores puede o tiene probabilidad de desarrollar un cáncer, dado un tumor y a lo mejor un conjunto de imágenes predecir cómo va a evolucionar ese tumor, predecir qué conjunto de fármacos o qué tratamientos van a dar un mejor resultado en base a ciertos datos para un cierto tumor. En fin, dividimos la literatura en cinco o seis fases en los que se suelen aplicar distintas técnicas y luego fuimos clasificando qué tipo de técnicas se aplicaban en cada una de esas fases. Como resultado encontramos que hay técnicas como por ejemplo las redes neuronales o las máquinas de boosting, las máquinas de soporte vectorial, también se utilizan mucho, incluso algoritmos de Random Forest que se utilizan bastante en casi todos los tipos o en todas las fases que nosotros distinguimos para aplicar ese tipo de técnicas relacionadas con el cáncer. Aparte de eso, también hicimos un estudio con unas gráficas para intentar determinar el tamaño del dataset de entrada, el número o la cantidad de datos que harían falta o que se habían utilizado en estudios previos para ver qué cantidad de datos necesitaríamos para entrenar bien un modelo en función del modelo que se vaya a utilizar. Ahí también encontramos que había modelos muy específicos que a lo mejor con 100 muestras eran capaces de sacar unos resultados más o menos interesantes. Mil, diez mil, entre mil y diez mil datos de entrada había bastantes modelos que habían trabajado y luego ya las redes neuronales y las redes convolucionales se disparaban cerca del millón de datos para sacar información realmente interesante. Es decir, nos dimos cuenta que para ciertos modelos hacían falta una gran cantidad de datos mientras que para otros modelos con menos datos eran capaces de funcionar. Todo esto nos llevó entre que se publicó, se hizo el trabajo, se escribió, hubo que coordinar a varios autores, etc. pues nos llevó cerca de un año. Nos llevó cerca de un año, pero vamos a comentar un poco algunas cosas, porque en este programa hay que comentar la ciencia, pero también es muy interesante, a mí a menos me parece interesante los procesos que ir atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que escribir el artículo fueron dos meses o por ahí. Sí, dos meses o algo así, dos, tres meses. A tope, a tiempo completo, ¿vale? Entonces, hay gente de nuestro grupo de investigación, también hay gente de los partners del proyecto de Italia y también de Rumanía que participaron un poco en el artículo y demás. Y entonces, terminamos de escribir el artículo, Antonio es el autor principal, el que coordinó todo el trabajo, etc. Y luego lo enviamos a una revista y eso fue principio de septiembre o ¿cuándo fue? Eso fue antes del verano. Fue antes del verano. Eso fue, diría que julio, finales de junio, julio, sí. Vale, no sé por qué tiene yo septiembre, vale, lo enviamos a una revista a principios de julio y ¿cuándo recibimos la primera contestación? Bueno, de hecho es que creo que no recibimos contestación, creo que pasados como cuatro meses contestamos directamente, contactamos directamente al editor. Vale, vale, es que lo he dicho, no es una pregunta irónica de estas que está esperando tal, es que realmente pensaba que antes lo habíamos mandado a otra. Sí, efectivamente, pasaron unos cuantos meses. Unos cuantos meses contactamos al editor, el editor nos decía que estaba en revisión, creo que era lo que salía en el journal, pero realmente no había deadline para la revisión y nos decía cuándo íbamos a obtener una respuesta ni nada. Nada, nada, o sea, pasaron varios meses y varios contactos con el editor antes de... Vamos, llegamos a contactar al editor, entonces aquí dos cosas, lo digo porque a mí me parece interesante saber esta cosa, está en la revista, ahora diremos por la que es, está el editor principal de la revista y luego hay como una especie de panel editorial con varios editores que cuando tú envías un artículo pues como hay mucho trabajo que hacer, pues el editor principal que está más, el editor in chief, lo envía pues a cada uno de ellos y entonces ese coordina el proceso de revisión, etcétera. y entonces nos tocó una persona, no vamos a decir números porque da igual, pero bueno, y nosotros intentamos contactar a muerte pues a ambas personas, ¿no? Porque cuando envías un artículo para los que estéis empezando en esto os aconsejamos siempre mirar ante las estadísticas que hay desde el 10, desde cuando se envía el artículo hasta que está aceptado, mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Para, porque puede influir muchísimo en vuestro trabajo. Entonces, contactamos al auto, ah, perdón, a este señor, nos daba largas, incluso le proponemos un día de hacer un zoom, una videollamada para ver qué es lo que pasaba y este señor parece que no está muy de acuerdo y demás. Total, que valoramos, contactamos al editor in chief, mira, está pasando esto tal, no sé qué, esperado un poco, esperado un poco, pero claro, eran ya, ¿de qué estamos hablando? Lo habíamos asesinado en julio y estábamos ya, no sé si en abril o no. Pues sí, 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 navidad pasada, navidad pasada, habían pasado seis meses por lo menos, siete u ocho, o demás, y entonces decidimos retirar el artículo, retirar el artículo porque la revista era Expert System with Applications, una revista que es muy buena, muy buena, se publica en artículos de gran calidad, hemos publicado algunos ahí, pero el proceso de revisión es muy largo y claro, cuando se tiene esta serie de incertidumbres, pues total, retiramos el artículo y ¿qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues decidimos enviarlo a otro journal, creo que había un Special Issue, no recuerdo mal, y bueno, ya fue bastante más rápido, ya dieron respuesta enseguida y en poco tiempo se publicó. ¿Cuáles fueron los tiempos? Pues no los recuerdo, pero diría que a lo mejor como mucho un par de meses, como mucho. Como mucho un par de meses, efectivamente. Fue bastante rápido, para lo que suele ser. Efectivamente, luego pondremos el enlace en las notas del programa, no a los editores, sino al artículo, para que le podáis echar un vistazo, fue aceptado, hubo una pequeña revisión, obviamente, todos los artículos pasa esto, International Union of Molecular Sciences, una revista consideramos buena. Luego, hay un tema aquí, que eso podemos dedicar a un capítulo otro día, esto está en la revista de la editorial MDPI, es una editorial controvertida, pero bueno, nosotros pensamos que ahí se publican muchos artículos de gran calidad, yo personalmente no entiendo por qué hay problemas con este tipo de revistas, pero se comenta, hay una leyenda negra por ahí, yo no lo sé, que a nivel de evaluación de la NECA, las revistas MDPI no están consideradas, a mí me parece totalmente injusto, porque se publican artículos de gran calidad ahí, y en los baremos de la NECA no ponen ningún sitio que no se pueda publicar en esas revistas, pero bueno, es una opinión personal, yo solo lo comento. Muy bien, entonces, ¿se acepta el artículo? ¿Y cuáles son los siguientes pasos en el proyecto? Bueno, los siguientes pasos fueron, una vez que ya habíamos hecho una revisión de las técnicas que se utilizaban, y aproximadamente la cantidad de datos que íbamos a necesitar y tal, pues empezar a desarrollar algún tipo de modelo o algún tipo de código. Lo primero que hicimos fue buscar en esa bibliografía algún software que hubiese hecho algún trabajo similar, buscamos un par de ellos, e intentamos reproducir, más que reproducir, ejecutar el código que se daba. Normalmente, este tipo de artículos, los que llevan código, vienen asociados a un repositorio de GitHub, por lo tanto, te puedes descargar el código e intentar ejecutarlo. Digo intentar, porque no siempre es sencillo. Eso es muy importante. Vamos a comentarlo un poco para que se sepa. Sí, porque eran, en estos dos papers, estaban los dos el código en GitHub. Sí, sí, estaban los dos, y en principio había acceso también a los datasets que habían utilizado para ejecutar el código. Muy importante. Solo comentar que hay una tendencia cada vez más creciente cuando está desarrollando códigos a publicar y a juntar tanto los datasets utilizados, como los códigos, y como comenta Antonio, depositarlo en GitHub. Lo hemos comentado en algunos episodios previos, pero bueno, sigue, sigue. Bueno, pues eso. En principio buscamos un par de artículos, descargamos el código, intentamos ponerlos en funcionamiento, intentamos reproducir sus resultados. De hecho, contactamos varias veces con algunos de los autores de los artículos, llegamos a hablar en alguna ocasión. Sí, sí, efectivamente. Esto es una parte, a mí al menos me parece bastante importante. Les propusimos una colaboración, porque claro, a veces pasa que leer el paper, el paper está muy bien, además son dos pedazos de paper, que pondremos luego los enlaces en las notas del programa, y el grupo de investigación impresionante, vamos. Y ahí lo que pasó fue que claro, nos ponemos a leer los códigos y tal, hay dudas y decimos, bueno, pues vamos a hablar con ellos. Ellos muy amablemente, también hay que decirlo, porque a veces la gente no responde, a veces responde, aquí respondieron, se prestaron a hacer unas videollamadas, estamos en julio de 2020, si no me equivoco, le hicimos todo tipo de preguntas, nos las respondieron muy amablemente y demás, y seguimos investigando su código, y qué pasa a continuación. Bueno, pues intentamos ejecutar el código lo máximo posible, no todo el código fue posible de ejecutar, porque siempre, como digo, siempre que se pone código en GitHub, hay algo que falta, o hay un dataset que se ha preprocesado de alguna manera particular, y no se ha hecho disponible, sino que se da acceso al dataset original, en fin, surgieron una serie de problemas, y también a base de analizar el código, y de intentar ponerlo en marcha, nos dimos cuenta de que estaban aplicados a un caso, o a casos concretos, casos muy particulares, que eran los que se explicaban en sus papers. Entonces la idea nuestra, pues era buscar algo, hacer un código más general, intentábamos tener una idea base, una línea de base, para luego poder comparar nuestro código, pero en este caso fue difícil, porque eran códigos muy concretos, para problemas muy, muy particulares. Sí, sí, o sea, ahí nos dimos cuenta, y además, bueno, también comentar, antes de que se nos olvide, iniciamos, perdón, la colaboración con estos dos grupos, y tenemos todavía, a raíz de hablar con ellos, se nos ocurrieron una serie de ideas, y les pedimos ayuda, contribución, en alguna de las partes, en las que ellos eran expertos, ¿por qué? Porque nosotros ahora mismo, somos un grupo con experiencia, y experticia, en bioinformática estructural, pero para atacar este problema, debíamos formarnos, o tener conocimientos también, en la parte de bioinformática de secuencias, donde tenemos poca, y ahí les pedimos ayuda a ellos, y ellos, vamos, fenomenal, porque accedieron completamente, a un insalproyecto, y ahora mismo tenemos, un paper que tenemos a medias, con uno de los grupos, lo voy a comentar de memoria, entonces, uno de los papers, que como os he dicho, estarán las notas, los enlaces en las notas del programa, es Emmanuel Weissach, Weissach, si lo he dicho bien, no sé si es Universidad de Torino, en Italia, si nos escuchas, hola, y también Fabio Cumbo, que está ahora mismo de postdoc, en algún sitio en Estados Unidos, y ellos habían hecho un repaso somero, de método de Machine Learning, con una pizca de interpretabilidad, ahí la cosa empezaba, y sobre todo, muy muy importante, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero hay que decirlo, en estas publicaciones, los datasets que se utilizan, son grandes, grandes en el sentido, de que un ordenador normal, no los puede procesar, porque estábamos hablando, temas de secuenciación, estamos hablando de, una cantidad de columnas, o sea, para que os hagáis una idea, un Excel, con 450.000 columnas, no sé cuántos miles de filas, y básicamente, el ordenador peta, para que se entienda, entonces esto hay que ejecutarlo, en supercomputadores, y ahí también hay una fricción, una barrera, un problema, que hay que resolver, etcétera, y bueno, ahí tenemos una colaboración con ellos, que esperamos tener el primer paper, dentro de poco, y el otro era, Mateo Manica, Mateo Manica, de Instituto de IBM en Zúrich, impresionó, un trabajo, pero brutal, impresionante, vamos, cosa mala, de hecho, con la IP del grupo, tenemos apalabrado, un próximo episodio del podcast, para que venga, ya mantendremos informados, vale, entonces, ahí como comentaba Antonio, decimos, vale, vamos a intentar desarrollar, un software general, esa fue, la idea del diseño, y esta vez un poco, un poco desde cero, pero ojo, no totalmente desde cero, porque desarrollar un software, totalmente desde cero, tiene un coste, muy muy elevado, entonces tomamos una serie de decisiones, en cuanto a librerías, vemos que lo que se está utilizando, en el estado del arte, es TensorFlow, scikit-learn, PyTorch, pero al final nos decantamos, por scikit-learn, y TensorFlow, creo recordar, y a partir de ahí, empezamos a desarrollar, el código, ¿cuáles eran las ideas iniciales, desde ese código? Bueno, la idea es que normalmente, cuando, cuando uno busca artículos, de este tipo, lo que encuentra, es que alguien se ha desarrollado, un modelo, un random forest, una máquina vectorial, una red neuronal, lo que sea, lo ha hecho, digamos, de manera aislada, y luego ha desarrollado, una serie de modelos alrededor, para compararlos, con los mismos datos, y poder demostrar, que los resultados, que ha obtenido, son buenos, eso implica, que cada modelo, que uno desarrolla, tiene que desarrollarlo, de manera independiente, lo que nosotros queríamos, era, poder integrar, todo esto, en una sola herramienta, para poder, lanzar todos los cálculos, sin tener que andar, implementando un modelo, concreto, cada vez que quisiésemos lanzar, con un dataset distinto. Automatizar el proceso al máximo. Exacto, automatizarlo al máximo. Para ello, uno de los problemas que hay, es que, la configuración del modelo, muchas veces, depende de los datos que tengas, no siempre es la misma, entonces, es muy difícil, encontrar un modelo genérico, que te funcione bien, para todos los datasets, y lo que se hizo, fue, aplicar lo que se llama, un grid search, una búsqueda, por rejilla, que consiste, en probar, distintas configuraciones, de cada modelo, y al final, se queda, con la mejor configuración, para los datos, que se le han dado, de manera que, cuando le pasas, varios datos de entrada, distintos, no siempre tiene, por qué elegir, la misma configuración, del modelo. Entonces, la idea era, automatizar todo esto, hacerlo en una sola herramienta, poderlo lanzar, por líneas de comandos, ¿por qué Antonio, para la audiencia, que no lo conozca, por qué tenemos, el interés, de hacerlo en línea de comandos, y no en un maravilloso, interfaz gráfico, con botones? Pues sí, a eso iba, a eso iba, el problema, que tienen estos cálculos, normalmente, es que, suelen ser bastante costosos, bastante pesados, y si además, utilizas un dataset, con bastantes muestras, pues suele ser, también, aún más pesado. Entonces, lo que hacemos nosotros, es dividir, digamos, dividir la información, en distintas tareas, y lanzarlos, en clúster, de supercomputación, para poder hacer cálculos, en paralelo, y reducir el tiempo, no, no hace ejecutarlo, digamos, en una máquina normal, que igual, tarda seis horas, pues se lanza en un clúster, y en 30 minutos, a lo mejor, tienen los cálculos. Y aquí, perdona, vamos a meter un poco, la cuña, porque hay que agradecer, hay que agradecer, nosotros siempre lo hacemos, en los artículos, pero independientemente, hay que agradecer, a todos los centros, de supercomputación, a los cuales tenemos acceso, y a los cuales hemos accedido, para desarrollar este software, y entre ellos, lo voy a decir de memoria, pero lo pondré también, en la nota del programa, y como digo, siempre están en los agradecimientos, desde los papers, pero ahí primero, agradecemos, a Centro de Supercomputación, y Bioinformática, en Málaga, de la Universidad de Málaga, y especialmente, a Darío Guerrero, que nos ayuda mucho, incluso alguna vez, hemos hablado por teléfono, porque, también, cada centro de supercomputación, tiene sus características, y algunas veces, hay que afinar algunas cosas, para que, que funcione ahí, luego también tenemos, el National Laboratory, of High Performance Computing, en Chile, al cual, también tenemos acceso, y ahí saludamos, a Ginés Guerrero, un saludo Ginés, es el director del centro, y también, nos ayuda, de manera maravillosa, cuando tenemos algún problema, también tenemos acceso, al centro de supercomputación, en Poznan, este centro, fue uno, de los que estuvo, en el top 100, de los ordenadores, supercomputadores, más grandes del mundo, en 2017, y bueno, es una maravilla, aquí lo que pasa, que tiene acceso, tantísima gente, que algunos días, va suave, otros días, no va suave, pero es normal, porque hace muchísima gente, muchas gracias, también a este centro, por permitirnos acceso, también tenemos acceso, a los recursos, de cómputo, del ZCMAT, ZCMAT, es, si no recuerdo mal, espero no decirlo mal, porque lo estoy diciendo, de memoria, sin chuleta, delante, centro extremeño, de tecnologías avanzadas, y ZCMAT, centro de investigación, en ciencia de materiales, y ahí, nos ayudan muchísimo, también, y creo que, no sé si me dejó, alguno en el tintero, teníamos acceso, también, al centro de supercomputación, de la universidad de Tromsson, en el norte de Noruega, también, que, bueno, ya no tenemos acceso, porque lo han cerrado, y ahora han abierto otro, que se llama Sigma, que está, en la universidad de Oslo, entonces, muchas gracias, también, no creo que nos estén escuchando, pero, pero que lo sepan, y, perdón, Antonio. Bueno, pues, pues nada, simplemente eso, esa era la idea de, de hacerlo por, por línea de comandos, para poder lanzar las tareas, en un supercomputador, y no tener que estar con el ordenador encendido, para entendernos, ahí, esperando a que terminen los cálculos, entonces, así va, ganamos mucho en velocidad, ejecución, ¿vale? Entonces, esa fue, esa era la idea inicial, poder hacer una herramienta global, con todos los modelos, y luego, pues que admitía una serie de parámetros, le podías, podías lanzar los diferentes modelos, podías lanzar un modelo individual, pues podías establecer un, no sé, un dataset, la opción de lanzarlo en paralelo, y luego, la idea final, que era lo también importante en el proyecto, es poder generar, al final de ese entrenamiento, y de esas predicciones, información, sobre la interpretabilidad, qué había pasado en esos modelos, para que nos diesen esos resultados. Entonces, una vez que se entrenan los modelos y tal, pues nos da unas métricas para evaluar si son buenos o malos, y nos saca información de cómo ha llegado a esos resultados. Y todo esto era basado, es basado en la librería Scikit-Learn y TensorFlow. Esas son las principales frameworks, pero luego también comentamos al principio que por una parte la intención era desarrollar algo, no desde cero, porque no hay que reinventar muchas librerías, hacen ya cosas, es decir, nosotros no nos vamos a poner a programar un Random Forest, porque ya Scikit-Learn, por ejemplo, te permite hacerlo, y mucha gente confía ya en estas librerías. También hay que tener en cuenta, para los que estéis en esto, o queréis empezar, es muy importante que todas estas herramientas, o librerías de otra gente que utilizas, que tengan un soporte, y entonces en la comunidad, hay una comunidad en torno a Scikit-Learn, a TensorFlow, luego en sitios como Stack Overflow te pueden resolver dudas, normalmente, algunas veces y algunas veces no, porque hay de todo, pero quiero decir, no es una librería cerrada, que ha hecho un programador independiente, que te la juegas ahí, sino que son librerías que tienen una adopción bastante alta, y aunque yo también creo que esto va por modas, no sé lo que pasará en cuatro o cinco años, no lo sé, si sale otra mejor, pues dejarán de utilizarse, pero muy bien, y luego teníamos, estabas comentando la interpretabilidad. Sí, el tema de la interpretabilidad, pues la idea también era añadir, sacar información de qué había pasado dentro, entonces empezamos a investigar sobre el tema, qué métodos se solían utilizar, qué se podía hacer, cómo se podía engraficar, y ahí fue cuando llegamos al libro Machine Learning Interpretable, de Christoph Molnar, una obra de referencia ahora mismo en el tema, y la verdad es que fue de muchísima ayuda, porque explica bastante bien, con ejemplos bastante sencillos, bastante cercanos, los tipos de métodos de interpretabilidad que hay, cómo se pueden hacer, en qué consisten, cuál es la idea detrás de ellos, y entonces decidimos interpretar, implementar, mejor dicho, implementar varios, para ver qué diferencia había entre uno y otro. Sí, este señor es un crack, o sea, como comenta Antonio, ese libro de referencia ha sido el primero, te explica de manera amena, aunque hay matemáticas ahí y cosas, no es un libro de cabecera para la cama, pero está muy bien, y como nota curiosa, yo también invité a Christoph Molnar al podcast, pero dijo que tiene mucho lío, y que se lo recuerde más tarde, y una cosa muy interesante, una cosa muy interesante también, como aquí hablamos de investigación y demás, Christoph Molnar escribió un pedazo de libro, pero lo hizo en su tiempo libre, mientras se hacía un máster, en no recuerdo qué, y su fallo, que reconoce más tarde, luego empezó un doctorado, y su doctorado parece que no tuvo éxito, porque todo el curre que se había pegado en este libro, como no lo había publicado como paper, pues no le contaba, o sea, es impresionante, quiero decir, a veces, como no sabía, aunque tampoco sabía el hombre por dónde iba a tirar, pero bueno, vale, entonces leemos el libro de Christoph Molnar, que es una pasada, lo recomendamos a todos los que estéis en este campo, y entonces implementamos, buscamos en diversas librerías, varias de las técnicas que mencionaba como clave en el contexto de machine learning interpretable. ¿Nos puedes comentar, Antonio, un poco de estas técnicas? ¿Cuáles son las más importantes o relevantes? Pues empezamos con una de las más sencillas, que es la permutación de características. Como comentabas tú antes, ya hay librerías que hacen implementaciones concretas de cada una de ellas, y bueno, pues esta era la que solía aparecer en ese momento como la inicial, por decirlo de alguna manera. Empezamos a ver los resultados, y siguiendo el libro, pues aparecieron otras que también tenían muy buena pinta. Aparecía, por ejemplo, Lime. Lime, lo bueno que tiene, sobre todo, es que te da unas gráficas que son bastante claras. Va con colores. Bueno, en el paper de Sibila aparece algún ejemplo. Te aparecen incluso los valores límite para cada característica, para saber qué rangos tiene. Es decir, ¿cuál sería así para la audiencia? Es un poco complicado de explicar, y es curioso porque estamos hablando de machine learning explicable, pero explicar las técnicas no es sencillo, ¿no? ¿Cuáles serían las ideas principales desde Lime? El Lime es fundamentalmente así, y es muy sencillo, y es muy, 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 muy simplificado. Lo que hace es que coge un modelo, que se le pasa, e internamente intenta construir lo que se llama un modelo interpretable, para poder extraer las reglas, y ver cómo va evolucionando ese modelo, cómo va variando las predicciones, el modelo original, en función del modelo interno. De manera que el modelo interno es el que es interpretable, y es el que te va a dar la salida al final. Una cosa, al hilo de esto, una cosa que se comenta en el libro de Molnar, es precisamente que hay dos tipos, o dos grandes tipos, de métodos de interpretabilidad. Los que son modelos inherentemente interpretables, tipo árboles de decisión, random forest, boosting... ¿Por qué sería un árbol de decisión inherentemente interpretable? Un árbol de decisión es interpretable simplemente porque al final lo que te da, la salida, es un árbol que se puede graficar muy sencillamente, donde hay una raíz, te dice, si esta característica tiene este valor, sigue por la rama izquierda, si no tiene ese valor, pasa a la rama derecha, en la rama izquierda o en la derecha, vuelve a comprobar otra característica, con otro valor, y así te va guiando la búsqueda en forma de árbol, es muy visual, hasta llegar a la predicción final. De manera que con unos datos de entrada, pues simplemente hay que ir leyendo el árbol, y ver si en cada paso, voy a la rama izquierda o a la derecha. Tenemos por un lado este tipo de modelos, y por otro lado tiene lo que llaman métodos agnósticos al modelo. Son métodos que funcionan en principio con cualquier tipo de modelo, y que van dando una interpretación ejemplo a ejemplo, muestra a muestra, de cada uno de los datos que se le pasan. Es decir, si yo inicialmente tengo mil muestras, decido entrenar con 800, y probar mi modelo, o probar cómo de bueno en mi modelo con 200, me va a dar este tipo de métodos, entre los que está el IME, y otros que ahora comentaremos, me van a dar 200 explicaciones distintas, a cómo se ha llegado cada una de las predicciones, de cada uno de los 200 ejemplos que yo tenía inicialmente. Entonces, está muy bien, porque se puede ver caso a caso, qué decisión se ha tomado en cada situación. ¿De acuerdo? Efectivamente, y esto como, ¿por qué lo hacemos en el proyecto Reaver? Claro, estaría relacionado con los pacientes, ¿no? Claro, aplicado al proyecto Reaver, pues sería, dado un dataset de pacientes de cáncer colorectal, voy a entrenar mis modelos con un porcentaje alto de pacientes, y voy a intentar validarlo con el resto de pacientes. Entonces, para cada uno de esos pacientes de validación, me daría, pues por ejemplo, cuál es la probabilidad de sufrir cáncer, o cuál es el mejor tratamiento que puede funcionar a ese paciente, y por qué ese tratamiento se ha determinado que es el mejor. Puede variar de un paciente a otro. Claro. La explicación me la va a dar el método de interpretabilidad local que utilice, sea Lime, sea Los Gradientes, sea Subplay, sea, bueno, implementamos varios, hay cinco o seis implementados en Sibila. Ajá. Muy bien, muy bien. Y otra cosa importante, yo creo, aquí está comentando Antonio, se entrenan los modelos, luego se obtienen las reglas, etcétera. Bueno, claro, hay que comentar que esto no siempre es tan sencillo, no es darle un botón, porque aquí hay una serie de problemas, no, uno de ellos sería, a veces, ya hay un capítulo previo del podcast comentando estas cosas, si los datos que tenemos para estos modelos hay que entrenarlos, hay que darles de comer, ¿no? Para que lo dijeran, si tenemos poca comida para darles, no van a digerir bien y no van a generar esos modelos que necesitamos. Entonces, normalmente necesitamos, por una parte, gran cantidad de datos, y luego que esos datos estén suficientemente ordenados, por decirlo de alguna manera, si es simplemente un resumen. Y ahí también ha habido un curre, ¿no? Por las primeras bases de datos, que lo comentaremos luego más tarde. Entonces, tienes que tener gran cantidad de datos, y luego que el modelo funcione bien, porque no siempre sucede. Y luego, además, que las técnicas de interpretabilidad funcionen. Es decir, este es un proceso propenso a muchos factores de error, que siempre hay que tener mucho cuidado y estamos pendientes para que todas las partes del proceso a depuración de los datos, procesado en los supercomputadores, interpretación de esos datos, y luego además, y luego además, todas estas técnicas, que las presente en un informe, o en una gráfica, como comentaba Antonio, de una manera lo suficientemente clara, porque luego se la tenemos que dar a los médicos. A los médicos no les vas a pasar un Excel, les tienes que pasar ya las reglas todas digeridas para decir, oye, ¿qué te parece? ¿no? Entonces, ya todo esto se ha implementado en este software que estamos comentando, se llama Sibila. ¿Por qué se llama así, Antonio? Bueno, había que elegir un nombre, había que elegir un nombre para el software, y como al final lo que se trata es de predecir una salida, a partir de unos datos de entrada, pues bueno, Sibila era un personaje de la mitología griega y romana, que precisamente era conocido, porque era capaz de predecir el futuro, era a quien se le iba a preguntar qué iba a ocurrir. Entonces, bueno, pues es un poco lo que hace nuestro Sibila, se le dan unos datos de entrada, y una vez entrenado, es capaz de predecir con nuevos datos que no ha visto antes, qué va a pasar, qué le va a pasar a ese paciente, en función de lo que le estemos preguntando. Y ahí tenéis, bueno, lo tenéis en las notas del programa, está enviado el paper a una revista, bueno, por una parte, el código está disponible. ¿Cómo está disponible? El código está disponible en el GitHub del grupo BioHPC, ¿vale? ¿Qué es un GitHub para la gente que no sabe estas cosas? Bueno, pues es un repositorio, un sitio donde se pone código fuente de aplicaciones, accesible a quien lo quiera descargar. Hay una cuenta que es del grupo BioHPC, donde tenemos distintas herramientas, y una de ellas, ahí se puede encontrar el código de Sibila, para descargarlo y, bueno, ponerlo en marcha, y contribuir quien quiera contribuir. Claro, claro, esto es muy interesante. Está la filosofía, bueno, por una parte, los proyectos H2020, los proyectos europeos, tienen la política de que debes publicar todos los resultados en abierto. Normalmente se refieren a las publicaciones hasta ahora, es decir, cuando publicabas un paper, tiene que estar en una revista Open Access, como hemos hecho en esta primera revisión, y también, esto no se dice de manera tan explícita, pero también están empezando a fomentar que todos los códigos que se desarrollen, que estén disponibles para que toda la gente, como está hecho aquí en este GitHub, puedan acceder a ellos. Pero también es interesante lo que ha comentado Antonio, que la gente se puede unir a colaborar, a modificarlos. ¿Cómo es eso? Sí, 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 bueno, los desarrolladores o quien tenga cierto interés, puede descargar el código de GitHub, puede crear su propia rama, y luego, es decir, una rama es como una copia de ese código, pero para hacer cambios concretos, pues sobre unas características, para arreglar un error o lo que sea, y luego solicitar que eso, los cambios se integren en la versión principal del programa, del código original. nosotros lo analizamos, lo aprobamos, si lo vemos conveniente, y todo sigue correcto, pues se integra. O sea que si sois programadores, si estáis escuchando esto y os interesa, echarle un vistazo, que es muy interesante, y muchas cosas que se pueden contribuir. Bueno, y esto está, como comentamos, el artículo está enviado a una revista, fue hace un mes o algo así, ¿no? Sí, fue hace unas semanas, fue en mayo, no recuerdo a qué altura de mayo, pero hace, hace unas tres semanas, o algo así, está enviado, y en espera de, de revisión. A ver qué pasa, esperemos que no tarden, muchos meses, como pasó en otro caso, pero estamos ahí, ahí atentos, ¿no? Y luego también, lo que os recomendamos siempre, que si la revista donde vais a enviar el artículo, lo permite, porque no todas lo permiten, es el depósito previo de un preprint, ya hemos explicado previamente en el podcast, lo que es un preprint, pero básicamente es una versión previa, la misma versión del paper, que vas a enviar a esa revista, la pones ya en abierto, en un sitio, es un repositorio de preprints, y entonces, así la gente ya puede ver tu proyecto, lo que estás desarrollando, y tu proyecto puede empezar a generar impacto, y no te tienes que esperar a cinco o seis meses, como nos ha pasado en otros casos, para que la gente conozca tus herramientas, y aquí consideramos que es especialmente importante, para que quien quiera colaborar, o quiera empezar a utilizar la herramienta, pues pueda hacerlo, ¿no? Repositorio de preprints, hay muchos, ya lo hemos comentado previamente, este se depositó en Archive, es uno de los clásicos en Computer Science, y se nos ha olvidado comentar una cosa, ¿no? Hay una versión web desde la herramienta, ¿no? Sí, hay una versión web, está ya operativa, está también en el preprint, aparece el enlace, es mejorable, pero de momento, bueno, pues está operativa y se puede ir utilizando. Claro, claro, o sea, quien la quiere ir probando, ahí tenéis el enlace, como comenta Antonio, todo es muy mejorable, pero es una MVP, Minimum Viable Product, que tenéis ahí para empezar a probarlo, y nada, lo recomendamos, y si lo probáis, el feedback es bienvenido, para intentar mejorarla, ¿vale? Cualquier cosa que veáis, ¿no? Vale, pues comentamos un poco del paper por encima, de Sibila, ¿no? ¿Cuál sería la estructura? ¿Qué partes, Antonio, destacaría del paper? Bueno, pues al principio se empieza por una introducción, intentando explicar un poco por qué la inteligencia artificial, en general, está comiendo mucho terreno, está ganando muchísimo terreno, en contextos, sobre todo médicos, en diversos contextos, pero especialmente el que nos interesa, que es el contexto médico, ¿vale? A raíz de eso, se intenta explicar por qué la interpretabilidad es necesaria, como decíamos, precisamente para que los médicos sean capaces de confiar en este tipo de herramientas, ¿vale? No sea ahí una cosa que el médico piense, me tengo que fiar de lo que me dice este programa, sino que, bueno, este programa me da este resultado, me predice esto, hay un razonamiento, por decirlo de alguna manera, detrás, y ahí tiene una base detrás. Se explican, bueno, aquí se explican en detalle, pues todas las librerías que utilizamos, todos los modelos que utilizamos, cuándo se puede utilizar clasificación y regresión, ¿vale? Que también es una cosa que no hemos comentado, pero que Sibila es capaz de hacerlo. No solo hace clasificación binaria, que es lo que hace ahora mismo, sino que también es capaz de aplicarse a problemas de regresión para predecir un valor concreto, ¿vale? Un valor continuo. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de clasificación y regresión en el contexto médico de pacientes? Pues, por ejemplo, el caso de clasificación sería alguno de los que hemos comentado ya, ¿vale? Es decir, pues, qué probabilidad, o más que qué probabilidad, si un paciente es propenso a padecer cáncer o no, ¿de acuerdo? Eso sería una clasificación, o es propenso o no es propenso. En el caso de la regresión, pues, sería predecir un valor concreto. Es decir, pues, cuál va a ser el nivel de glucosa de un paciente a partir de unos ciertos marcadores. Y te da un valor exacto, aproximado, Pero un valor que no es sí o no, sino que es un valor concreto. Se explican también, aquí en el paper, bueno, pues, todos los métodos de interpretabilidad que utilizamos, las librerías que se han utilizado para implementar cada uno de ellos, todo esto acompañado con gráficas. Y luego, una cosa importante, que no hemos comentado hasta ahora, pero que es el otro punto fuerte de Sibila, aparte de la interpretabilidad y de unir varios modelos, es que cuando uno utiliza técnicas de interpretabilidad, que van a ejemplo a ejemplo, se dará cuenta que muchas veces, para el mismo ejemplo, un método distinto da una explicación diferente. Por ejemplo, en el caso de un cáncer de pulmón, pues, puede ser que un método me diga que lo más importante es que el paciente sea fumador, pero puede ser que otro método me diga que el paciente haya padecido anteriormente otro tipo de enfermedad respiratoria, independientemente de que sea fumador o no. A lo mejor otro método me dice, y esto me lo estoy inventando, que a partir de cierto nivel de azúcar, de glucosa, el paciente es más propenso a tener cáncer de pulmón. La idea es, al final el resultado es que, ¿con qué método me quedo? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál me está dando la explicación buena? Y para eso lo que hemos hecho ha sido implementar lo que se llama la técnica del consenso. Es decir, cogemos todos los resultados, todas las explicaciones de todos los modelos y todos los métodos de interpretabilidad que tenemos, los combinamos, y lo que hacemos es dar una explicación global de esos modelos para ese dataset. De manera que si al final un modelo me dice que ser fumador tiene una importancia de 100, pero los otros modelos me dicen que tener glucosa o tener azúcar tiene una importancia de 4, o tener enfermedades respiratorias tiene una importancia de 10, pues el 100 pese mucho más que el 10 y que el 2. Por lo tanto, en términos globales, lo importante es ser fumador o no. Se hace un consenso y se mezcla, se combinan todas esas explicaciones en una explicación global, promedio, que intenta dar, así en un resultado un poco esquemático, cuáles son las variables de entrada que realmente han importado para todos los modelos. Todo esto viene por aquí, bueno, en el paper se pueden ver todas las gráficas que genera, todas estas gráficas luego salen en un PDF, en unos PDF, están disponibles cuando uno las utiliza, y luego se aplica a casos reales, bueno, a casos reales, a casos de estudio previamente estudiado. Un primer ejemplo sería el de la regresión para predecir el número de bicicletas que se van a alquilar. Este es un ejemplo que aparece en el libro de Molnar precisamente, y que en ese libro se puede ver que en varios capítulos da varios resultados distintos. La interpretación precisamente no es la misma en función de la técnica que se utilice. También se ha probado, otra cosa que hemos utilizado bastante, son los llamados datasets sintéticos. Consiste en que si yo tengo un dataset médico y me predice cuál es la probabilidad de sufrir cáncer, pues a priori yo no sé qué resultados van a ser los buenos, van a ser los reales. Entonces lo que se hace es crear un dataset sintético, una serie de datos generados aleatoriamente, pero que siguen siempre un mismo patrón. Por ejemplo, que dependan de dos variables o que se sume la primera y la quinta y se le reste la octava, alguna cosa así. Digamos que se hace una tabla de datos aleatorios y luego la salida va a depender de algunas de esas columnas. Esas reglas las ponemos nosotros, ¿no? Esas reglas las ponemos nosotros, porque la idea es saber qué es lo que me debe salir después. Claro, nosotros ya sabemos la regla y ponemos la máquina a prueba a ver si es capaz de sacarla, ¿no? Claro, entonces una vez que se entrena el modelo y se aplica la interpretabilidad, me debe coincidir que las variables que ha identificado como más importantes son las que yo determiné que iban a marcar la salida, ¿vale? Con lo cual, como dice Horacio, es una prueba que se le hace a la máquina para ver si realmente está interpretando bien lo que ha pasado ahí dentro o no, ¿vale? Una prueba que da también bastante, en este caso dio bastante buenos resultados como se puede ver en el paper y luego lo que se buscó fue un ejemplo parecido a nuestro caso real de Reverb que es aplicarlo a un dataset médico, ¿vale? Entonces, en este caso lo que se buscó fue un dataset relativamente reciente en el que había datos para predecir si un paciente es propenso o no a sufrir un ataque al corazón. Se ejecutaron todos los modelos, bueno, por aquí están los resultados, aparecen unos datos que no están nada mal, bueno, aparece una UC de casi 0.90 y luego pues se muestran ejemplos con algunas de las técnicas, por ejemplo, en este caso concreto pues lo que se muestra en LIME y se nos va marcando en un caso concreto en el que el paciente sufriría un ataque al corazón y un caso en el que es muy claro que no lo sufriría, qué variables son las que han influenciado esa decisión y qué valores, qué márgenes son los que tenemos que fijarnos. Bueno, todo esto pues se discute luego aquí en el paper y bueno, pues se observa que sí que tiene cierto sentido la información que nos está dando, ¿vale? Por lo tanto, esta parte también es bastante interesante, la parte de los casos de estudio junto con la de la sección 2 de consenso, modelos, etcétera, son las dos partes interesantes. Y luego, pues bueno, simplemente ya la discusión y las conclusiones. En la discusión sí que se compara aquí también al hilo del ejemplo del ataque al corazón. Se comparan las dos muestras para probar que realmente los rangos que se obtienen, los valores que se obtienen de las variables son excluyentes, no están solapados. Es decir, si la glucosa es mayor que 100, pues pasará una cosa y si es menor que 100, pasará otra. Con lo cual, o es una cosa o se da un caso o se da el otro, pero no se solapan. Exactamente. Y también comentar que mediante estas técnicas a veces se pueden sacar si la estadística es buena, los datos e incluso los intervalos. Sí. ¿No? Como hemos visto en el caso de atases sintéticos. Exacto. En el caso del IME en concreto pues da unos rangos y otros algoritmos que utilizamos tipo Rulfit o Ripper que son algoritmos que están basados en reglas, lo que hacen al final es sacar qué reglas han cumplido los datos para dar ese resultado. Muy bien. Pues ahí a ver si lo aceptan pronto. Pero de todas maneras ahí tenéis la información tanto para leer el paper como para acceder al código para el servidor web. Vamos, tenéis si os interesa ahí lo tenéis y lo pondremos en las notas del programa. Y bueno, actualmente también estamos utilizando estamos esperando dentro del proyecto Rever a poder utilizar los datos porque algunos se estarán preguntando pero a ver ¿por qué no habéis puesto en ese paper los datos del proyecto Rever? Porque todavía no tenemos acceso. El COVID ha hecho mella en este proyecto. No es nuestra parte porque es computacional pero muchos de los hospitales y laboratorios que participaban y que tenían que recolectar datos, etcétera han estado parados gran cantidad de tiempo por temas de seguridad, etcétera. Y bueno, esperamos hemos recibido noticias de que probablemente empecemos a recibir los datos a finales de este mes de junio ya para empezar a procesarlos y a comentar los resultados en cuanto antes para que los médicos empiecen a recibirlos y empezar ya la parte de ensayos clínicos. Y al mismo tiempo también lo estamos aplicando a otros conjuntos de datos. También estamos no podemos dar muchos detalles pero bueno estamos en temas de diversas enfermedades pero por motivo de propiedad intelectual no podemos dar más detalles ahora mismo. Otro día explicaremos por qué cuando esté todo publicado y nada qué más podemos añadir de Sibila podemos añadir algo más cuáles serían los próximos pasos etcétera. Bueno pues lo que lo que nos queda los modelos están desarrollados el software está desarrollado un software que está como he dicho está todavía en continua evolución siempre siempre se encuentra algo que mejorar siempre hay algo que hacer más eficiente o algo que añadir y el siguiente paso inmediato sería una vez que estén los datos de Reverb disponibles la base de datos disponibles pues empezar a entrenar los modelos ya para calibrarlos para esos datos para empezar a sacar ya interpretaciones y modelos ya que se vayan a utilizar realmente en el contexto de ese proyecto para pacientes de cáncer colorrectal y luego otra tarea que se va a hacer en Reverb pero eso ya es otro otro grupo de trabajo eso ya no es cosa nuestra es desarrollar una aplicación móvil que hace uso de Sibila para lanzar los cálculos con lo cual entiendo que la aplicación llamará a Sibila con una serie de datos y esa información se le mostrará al médico en su dispositivo móvil decimos entendemos porque la parte de la aplicación móvil ya no la desarrollamos nosotros sino que la desarrolla otro grupo en este caso si no recuerdo mal es ImagoMol es una fundación consorcio que está en Rumanía y están ahora mismo preparando ya la aplicación para poder hacerla funcionar entonces nada nosotros iremos informando de los avances ¿por qué vamos informando de todo esto? primero porque nos interesa divulgar el trabajo que hacemos también el programa Horizon el programa H2020 también te pide que disemines difundas difundas el trabajo entonces bueno aquí aquí lo estamos haciendo ya para que lo que lo sepáis también sería interesante a nivel científico hacerlo en inglés para que llegue a otros países pero ya no nos da la vida quizás otro día no sé no sé pero bueno por lo menos aquí estamos haciendo nuestra parte y bueno no sé si comentamos algo más o pues bueno en principio creo que hemos cubierto todo lo fundamental de de Sibila para que sirve como surge todos los los medios que hay para utilizarlo vale está el código está el el preprint el servidor web y en fin bueno creo que no no nos dejamos nada en el tintero no creo que no bueno también comentar también estamos explorando la posibilidad de utilizar Sibila para hacer predicciones dentro de otros contextos que no son ya tan médicos sino farmacológicos porque otra de las líneas que nos dedicamos en el grupo de manera más clásica es el descubrimiento de fármacos y entonces Antonio ha explorado cómo conjuntar las predicciones de Sibila con otra herramienta que él desarrolló que se llama Bruselas ¿no? ¿nos puedes comentar un poco qué es eso de Bruselas? Sí, bueno Bruselas es un un servidor web ¿vale? una aplicación web para lanzar cálculos de decribado virtual de virtual screening ¿vale? esta herramienta la desarrollé durante mi tesis doctoral precisamente aquí en la UCAM y y bueno está está disponible tiene bastantes bastantes visitas está teniendo bastante éxito y y la idea de Bruselas es pues pasarle una un compuesto una molécula una llamada query una molécula de referencia y aplica distintos métodos de decribado virtual distintos software de decribado virtual basado en ligandos está está centrado en el en los métodos basados en ligandos para escribar distintas bases de datos de manera que el usuario puede escribar una base de datos propia puede escribar bases de datos más grandes como drag ban o ken biel y puede combinar distintos programas distintas maneras de obtener ese ese tipo de de similitud consenso hace consenso con lo cual se hace un consenso de hecho en la cuando termina el cálculo que va también a un clúster de supercomputación para intentar que tarde tarde poco normalmente no no tarda mucho en una media hora o así suelen estar los resultados media hora una hora el usuario recibe un enlace para acceder a la aplicación y en esa página de resultados puede ver la similitud global que se ha calculado con el consenso pero también puede ver la similitud parcial que ha obtenido cada uno de los distintos programas que ha seleccionado de hecho se le permite al usuario uno de los parámetros que tiene es elegir la función de consenso que quiere aplicar con lo cual bueno pues bastante ya digo que está teniendo bastante aceptación y ya hay varios varios trabajos que la citan genial genial y ahora mismo una idea sería unir Sibila con la ciudad de Bruselas aunque a lo mejor no se puede comentar mucho ahora pues es una idea que está por ahí en mente no está todavía muy muy definida pero yo creo que al final sí que se sí que se podrá combinar de alguna manera o enlazar Bruselas con Sibila o primero Sibila y luego Bruselas pero estamos estamos ahí dándole vueltas ahí estamos muchas cosas muy bien Antonio pues yo creo que lo dejamos aquí ya llevamos un rato y creo que se ha comentado por lo más importante tanto del trabajo de Antonio del proyecto Rever y sobre todo de Sibila pues nada Antonio muchas gracias por venir aquí a contar las cosas y nada y gracias a vosotros por estar y escucharlo toda la información la tenéis en las notas del programa cualquier cosa ya sabéis que lo podéis comentar y bueno si empecéis a utilizar Sibila y tenéis dudas también voy a poner el enlace tenemos una comunidad de Discord en cuanto a las cosas que hacemos en el grupo de investigación y ahí esa comunidad también está teniendo éxito es una comunidad en habla inglesa principalmente por tema de hacer la investigación más universal también tenemos algún canal en español pero bueno y ahí podéis también ir a preguntar cosas también tenemos una competición de BlindDocking ahí que eso lo comenté en otro episodio pero todo esto comentadlo porque si empecéis a utilizar Sibila podéis venir ahí y Antonio responderá o responderemos y nada nuestro interés es que el programa avance el feedback es muy bienvenido y nada muchas gracias por estar ahí y hasta luego adiós adiós Antonio hasta luego adiós Horacio gracias muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast investigando la investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya el final del episodio del podcast si ya conoces el podcast y me conoces a mí pues esta parte ya te la puedes saltar pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él te recomiendo que te quedes solo un momento en primer lugar te voy a comentar quién soy y a qué me dedico mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez a veces lo abre yo como Horacio Pérez y soy de formación químico computacional actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia UCAM donde me dedico a tareas de investigación soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas al mismo tiempo aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas también soy docente en diversos grados en la UCAM como puede ser el grado en farmacia el grado en ingeniería informática y el grado en medicina también trabajo por cuenta propia como autónomo y ahí tengo tres líneas principales de actuación una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas uno cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto dos cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales tres cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y cuatro cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés también ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas uno cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos tanto farmacológicos nutracéuticos o agrícolas etcétera dos cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos tres cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos y cuatro cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas y por último también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast en cuanto al podcast como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios mi intención e interés es divulgar la investigación divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos tanto a nivel académico como a nivel industrial porque el tema de divulgación académica industrial pienso que no se le da la suficiente importancia y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos además doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo por otra parte también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado si escucháis el primer episodio del podcast que es en realidad el trailer ahí tenéis algunos detalles más pero bueno esa sería la idea principal por último también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de discord organizada en torno al podcast en la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos ciento y pico de usuarios de oyentes que se conectan a la comunidad de discord y de ahí surgen diferentes conversaciones y por ejemplo algunos episodios como digo de memoria el de ciencia de datos el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos de diversos países de habla hispana también me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas ya sean las redes sociales mensajería whatsapp telegram discord etc emails o cualquier otro medio asimismo también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast como spotify apple podcast ebox etc nos puede dar ahí cuatro estrellas cinco estrellas etc lo que tú veas necesario pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente y por último si quieres ayudar a esta idea si quieres ayudar al podcast económicamente te agradecería que suscribieras a la versión premium del podcast tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra horacio guión ps y ahí tienes todos los detalles y bueno aquí se termina esta outro del podcast un poco larga pero me parecía necesaria para todos aquellos que llegáis por primera vez y nada de verdad muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis muchas gracias y hasta otro episodio ¡Gracias! ¡Gracias!